Como recién mencionó Valdon, la Facultad de Ciencias Sociales, pienso que, obviamente yo me inclino por seguir usando este lugar, después voy a hacer una referencia a otras cuestiones que nos vinculan con este lugar, pero creo que nuestro espacio debiera dirigirse hacia las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales para agradecer el uso que hemos hecho de su espacio durante estos años, de exilio de la Biblioteca Nacional. Bien. Una cuestión inicial sobre el tema del 8 de marzo. Propongo que esta asamblea se sume a la convocatoria del 8 de marzo, el día menos. Creemos que estaría bueno que cuando mandemos la invitación por nuestro mailing a todos aquellos que de alguna manera están vinculados al espacio Carta Abierta, adjuntemos la declaración que hicimos el año pasado, que como no es temporal, no está aferrada en su contenido a las circunstancias del momento, más allá de aquello que es el 8 de marzo para el movimiento de mujeres a nivel mundial. Creo que estaría bueno. Y la cita acá en la Capital Federal es desde Plaza de Mayo hacia Plaza Congreso. Y la consigna en la Capital Federal no sé cuál es. En la Plata es, ni una menos, vivas, felices e iguales nos queremos. El ajuste es violencia y exclusión. Nuestra consigna principal está referida al ajuste porque está bien conocido que el ajuste neoliberal produce estragos entre las mujeres. No voy a explicar acá por qué, porque todos deben estar al tanto a lo que sucede con el transporte, con la precarización laboral, con el trabajo en negro, con los vestidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. También quería hacer una referencia a algo, en los principios se habló sobre las dificultades para incorporar la X en el lenguaje no sexista, digamos, ¿no? Y cuesta mucho, ayer hicimos en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un Parlamento de Mujeres, hubo más de 600 mujeres, unas 30 oradoras. Fue una experiencia muy rica, con compañeras de Inero Pino, una senadora uruguaya y una periodista chilena, entre otras, estuvo en carregos de red, pero estuvo María Vía López. Entonces, bien, y hoy sale una crónica en no sé qué blog y dice los diputados se reúnen en el Parlamento de Mujeres. El lenguaje, precisamente Carta Venta, siempre ha reafirmado que la palabra no es inocente, el lenguaje no es inocente. Y esto de poner la X para no poner las, los, etcétera, etcétera, agrega una dificultad a la enunciación de la palabra. Y produce una torsión en el lenguaje porque aparecen como que las palabras son, esas palabras con la X son innombrables. ¿Por qué es innombrable la situación de la mujer? No se puede nombrar con una sola palabra. La desigualdad no abarca todo el fenómeno en el cual están inmensas las mujeres. Entonces, bajémonos un tiempo hasta que la riqueza de este movimiento pueda producir otra palabra. Cuando empezó el movimiento de mujeres más o menos a pensar su situación, hace ya unas cuantas décadas, se apuñó el tema género, las cuestiones de género, provisorio, para poder salir del paso y poder empezar a publicar trabajos y a participar en jornadas. Y quedó como la cuestión de género. Ahora, hay muchos géneros, hay muchas minorías sexuales, lo cierto que generalmente solo son contempladas y defendidas en los movimientos de mujeres. Así que, bueno, bajémonos la X por un tiempo hasta que nuestra propia sabiduría encuentre la designación adecuada. Estoy profundamente de acuerdo, y ya lo planteé en la reunión anterior, la necesidad de hacer una nueva carta. Pero antes de tomar ese tema, quiero reivindicar una cuestión. Porque acá hubo varios compañeros que me perseguieron que se refirieron al discurso de Macri. Yo no voy a profundizar el discurso de Macri. Lo que sí voy a tomar es aquello que se refiere al aborto. No vamos a permitir que el aborto lo usen como cortina de humo. No vamos a permitir que la despenalización del aborto sea una materia de negociación. Ni con los gobernadores, ni con los diputados y senadores, lo cierto que han traicionado a las demandas populares. No vamos a permitir que este gobierno quiera erigirse como el defensor del debate sobre la ley del aborto. La ley de la despenalización del aborto se presentó durante siete veces en la Cámara de Diputados, nunca en la Cámara de Senadores, a sabiendo la media ideológica de sus componentes. ¿Y por qué? Porque perdía Estado parlamentario, porque no se impulsaba. Nosotras, que sabemos y todo el mundo sabe qué posición política y cómo este espacio defendió el gobierno de Cristina, sabemos perfectamente que nosotros tuvimos una gran contra con la posición de la Presidenta con respecto a la despenalización del aborto, partiendo de una cuestión personal. Esto no es una cuestión personal. Lo personal es político. Eso está dicho hace décadas y sigue teniendo absolutamente vigencia. No vamos a permitir que el macrismo se arrogue la autoría del debate sobre la despenalización del aborto. Eso ha sido y ha llegado a este punto por el movimiento de mujeres, pura y exclusivamente por el movimiento de mujeres. Y eso creo que es una cuestión que no podemos dejar de mencionar. Y volviendo al movimiento de mujeres, forma parte, tenemos que ser conscientes y tenemos que pararnos, un enfoque de que el movimiento de mujeres forma parte de la resistencia popular, forma parte de la resistencia democrática. Y a esa cuestión me quería referir, me quiero referir y me voy a referir, que tiene que ver con la Carta 25. No me opongo a que deconstruyamos el discurso del macrismo. No me opongo a que caractericemos, ¿no es cierto?, cuánto hace el macrismo para destruir la democracia. Pero por favor, trabajemos sobre la resistencia popular. Por favor, pensemos, debatamos, teoricemos sobre qué es lo que viene pasando. Cómo se ha ido rompiendo el hechizo que el discurso macrista ejercía sobre importantes capas de nuestra población, ¿no es cierto? Eso se está rompiendo. Macri está nervioso, diría Néstor Quintet. Está nervioso y esa cuestión es la que se ve en el discurso de él también. No se ve solamente, y yo respeto mucho lo que planteó Horacio como lo que planteó Guillermo, estoy absolutamente de acuerdo, pero no se ve solamente eso, se ve también que están nerviosos y están preocupados porque la resistencia popular está encontrando sus ejes, está encontrando su cauce, más que la especie a la derecha y más que la especie a nosotros mismos, que sabemos que todavía no tenemos una conducción muy clara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que si nosotros no ponderamos suficientemente, cuando digo ponderar, lo digo en el sentido estricto de la palabra, no en el sentido general de ponderar se ha transformado en hablar bien de él, no, ponderar, el término ponderar. Si no ponderamos él es, ¿en qué momento estamos parados? Y creo que nuestra carta tiene que bucear en esa cuestión, ¿no es cierto? Nuestros lectores pueden equivocarse, pueden confundirse. Venimos de protagonizar el 21 de febrero, compañeros. Es una cosa histórica, histórica, realmente histórica. En el lugar que se hizo, no pudimos ir a Plaza de Mayo, y bueno, pero lo hicimos bajo la efigie de Evita, en el mismo lugar del renunciamiento, y tuvimos que cambiar el día, ya sabemos todos por qué, pero si no, un 22 es una fecha muy cargada de pasiones, de deseos, de amores y de odios. Entonces, creo que tenemos que pararnos un poco más, darnos un tiempo para discutir qué empezó a suceder, por qué empezó a suceder, cómo se encadenaron, porque esto no son fotos, es una película, es una historia, ¿no es cierto?, a partir del 14 de diciembre, el 18 de diciembre, ¿no es cierto?, incluso del episodio del asesinato producido por Chocobar, ¿qué está pasando en la sociedad argentina? ¿Qué permitió que el 21 de febrero fuera lo que fue? Y que va a permitir que el 8 de marzo sea lo que va a ser, que yo creo que va a ser un momento también de escalamiento de la resistencia popular muy importante. El neoliberalismo no puede ser feminista, eso es un disparate atómico, solamente a esta gente se le puede ocurrir tratar de juntar neoliberalismo con feminismo, neoliberalismo, con derechos de las mujeres, porque las mujeres lo que estamos luchando básicamente, e inicialmente, es por la igualdad, porque la igualdad nos va a permitir incluso acceder a otros derechos y a otras cuestiones que están pendientes, no solamente como mujeres, sino como miembros sustanciales de la humanidad. Así que no permitamos que el macrismo se apropie del aborto, porque además lo va a desnaturalizar y lo va a destruir, en eso comparto esencialmente lo que dijo Guillermo, los barrios van a aparecer con la cuestión y los padres también tienen que opinar, hay que reglamentar, porque los padres también son padres de la criatura, etcétera, etcétera, y son cuestiones sobre las cuales hay que estar preparadas para dar el debate y para dar la pelea. Y quiero vincularlo con lo que decía Horacio con el tema de la vida. Se estigmatiza al movimiento de mujeres la campaña nacional por el aborto o por la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, está encabezada por varias compañeras y una de ellas es Marta, la dirigente de Católicas por el Derecho a Decidir. Así que, muchachos, pensemos también en la amplitud de estas alianzas. La campaña tiene 11 años de existencia y alberga en su seno desde Católicas por el Derecho a Decidir hasta Las Rojas, que son, bueno, como lo está afirmando no voy a decir, son difíciles de manejar. Entonces me parece que esos ejercicios también nos tienen que servir a nosotros para ver cómo se pueden encontrar los ejes de unidad que permitan avanzar en la resistencia popular y en la derrota de este proyecto. Y el tema de la despenalización del aborto, volviendo al discurso de Macri, es muy interesante en relación a la vida, ¿no? Porque ellos ahí dicen, pero vamos a matar a un niño, es un asesinato. Y arregló seguido lo logriamos a Chocobar, que mató a un joven por la espalda, aparte de los otros casos que ha habido a posteriori. Entonces también esa dualidad, esa esquizofrenia más que dualidad, esa esquizofrenia del lenguaje y de las políticas macristas, nosotros también lo tenemos que deconstruir y creo que en la carta podemos trabajar bien ese tema. Pero insisto, nuestra carta tiene que contener lo que es referente a la caracterización de construcción, y en todo caso si queremos estigmatización del macrismo, pero también tiene que albergar, ¿no es cierto?, un pensamiento sólido sobre la resistencia, el derrotero de la resistencia, la perspectiva de la resistencia. Porque si no hay resistencia en la calle, si no hay movilización popular, el frente va a hacer, como dice Arrillo, lo que otros quieran. Ahora, si la calle es nuestra, si la demanda popular se vehiculiza en la calle, el frente será de otra naturaleza. Y creo que en eso también tenemos que apostar fuertemente. Muchas gracias.